En este contexto más temprano, en este mismo estudio de Telesur de Noticias, conversamos con Camila Favri de Saab, esposa del diplomático Alex Saab. Aquí está nuestra conversación. Camila, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por recibirme. Muchas gracias. Camila, ¿cómo te enteras que tu esposo Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos? Me enteré por una llamada de la hermana, la hermana Katia, que lo estuvo acompañando, que tenía acceso a visitarlo unas cuantas pocas veces. Era las 2 de la tarde y ella me llama, recibió la llamada diciendo que ya se lo habían montado, ya se lo llevaron, ya se lo llevaron a Estados Unidos. Nosotros habíamos leído la noticia en Twitter que había aterrizado un avión 10 minutos antes. En el tiempo ella de llegar al conjunto donde lo tenían y ella enseguida me llamó que se lo llevaron. ¿Ella no alcanzó a verlo antes de que fuese extraditado a Estados Unidos? Nosotros sentíamos que algo estaba pasando. Ella entonces fue hasta el conjunto donde lo tenían y vio a dos policías. Y a esos dos policías le dijeron que todo estaba bien. Entonces yo al teléfono le dije, por favor Katia regresa y pregunta de verlo porque es importante que tú lo veas para saber si está bien. Y ella entonces regresó, vieron unas 20 camionetas que llegaban, que estaban regresando desde el aeropuerto. 20 camionetas de contratos militares armados, 20. Entonces ellos se pusieron a seguirlos enseguida a ellos a las 20 camionetas y cuando pararon ellos le preguntaron al policía que ellos conocen, Ébora se llamaba. ¿Dónde está Alex? ¿Dónde está Alex? Y yo dije, no, nosotros lo hemos entregado. Acceleraron la extradición y Alex ya se ha ido. ¡Wow! En ese momento sabes qué pasó, cómo fue esa salida de donde él estaba, cómo poder reconstruir esos hechos ante lo que a todas luces ha sido violatorio del derecho en Cabo Verde, del derecho internacional, del derecho internacional humanitario, del derecho de Viena, solamente por citar algunos. Bueno, primero que todo, le cuento cómo fue, cómo se lo llevaron, porque yo pude hablar con Alex unos cinco minutos hace dos días ya, después ya no tuve más la posibilidad de poder hablar con él. Y él en la llamada me ha contado que le saltaron encima 20 policías americanas en la casa, le saltaron encima y ni el tiempo, o sea, inhumanamente que no le dieron ni siquiera el tiempo de llevarse los zapatos puestos y se lo llevaron. Y en dos minutos así se lo llevaron, sin, con una violencia que, que, y entonces él le preguntó al, estaba Ébora, el mismo policía Ébora que era un Cabo Verdeano, le dijo, que él obviamente lo conocía porque era el que vigilaba constantemente la casa con los 50 policías, y él le dijo, tú sabes que esto es ilegal, y él le dice, le digo, le contestó, yo sé que es ilegal, pero te, te llevan, te se van a llevar. Él mismo sabía que era ilegal todo lo que estaba pasando, pero igual, no importaba la ilegalidad. Todo fue ilegal, la detención fue ilegal desde el primer día. Él simplemente estaba en una misión humanitaria, él aterrizó en Cabo Verde para reposar gasolina, y está en el, en el, en 30 minutos, cuando el avión no, 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 no iba a despegar más para Irán, le entraron policía dentro del avión y le dijeron, bájense del avión, así, con la fuerza, y se lo llevaron afuera del avión. De ahí perdimos la comunicación por tres días con, con Alex, el 12 de junio del 2020, perdimos la comunicación por tres días, lo, lo, lo torturaron en estos tres días, lo tenieron sin agua, sin comida por tres días, y, y después se lo llevaron a una cárcel de, en Sao Vigente, eh, todo, todo fue inhumano, no, nunca respetaron el derecho internacional, su inmunidad, escondieron toda la prueba, él tenía los, los papeles, eh, que, que iba a, 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 en una misión humanitaria, lo escondieron, le negaron atención médica, eh, todo, le negaron, le violaron los, los derechos humanos. ¿No lo dejaron, además, tener los abogados durante esos primeros días? Toda la vez que los abogados de nosotros, los abogados internacionales también, trataban de entrar, ellos lo deportaban, ellos trataban de entrar, ellos lo deportaban, entonces, él nunca tuvo acceso a un abogado de él, tuvo un abogado local, simplemente, que era Pinto Monteiro, que fue Pinto Monteiro, pero él nunca tuvo acceso a, a, a sus, a sus abogados. Después de eso, ¿al cuánto tiempo pudiste hablar con él, Camila? Yo, eh, siempre hablé con él, eh, con cartas. Yo, todos los días, eh, escribía dos cartas diarias, en la noche y en la mañana, todos los días, y él entregaba a los abogados, y ellos eran lo que, lo que ellos, lo que mandaban, hacían llegar las cartas en la prisión. A veces estaba tres días sin, eh, sin recibir, eh, ninguna respuesta, pero yo, seguía mandando mis cartas dos veces al día, para, obviamente, saber cómo estaba, y darle todo mi apoyo, y, y mi amor. Eh, Camila, toda esta situación tan difícil, esta tortura psicológica, además física, que nos están narrando, se padeció durante todo el tiempo, fue un año y tres meses, con esas, con esas características inhumanas, de trato a Alex A. La tortura psicológica, nunca pararon, siempre, eh, la tortura psicológica, siempre, le han, lo han torturado psicológicamente, desde el primer día, hasta el último día en Cabo Verde, lo han torturado psicológicamente. La tortura física, fueron al comienzo, y en el periodo de la, de la, de la cárcel, eran constantes, eran constantes, le entraban en la, en la cárcel de noche, eh, un, un día le han cortado la, la, lo, eh, 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 las muñecas, también, eh, dos muñecas, le cortaron, le partieron tres dientes, tres, dos, tres muelas, en total, eh, le entraban de noche, le, 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 le quitaban todos los papeles, hasta que lo que leí, le, estaba ya para leer, que nosotros le mandábamos, se lo robaban, entonces era una continua violencia, siempre, y la psicológica también, porque nunca, lo tenían afuera de donde él estaba, nunca le dieron la, la llave de ninguna puerta de la, de donde él estaba, ni siquiera del baño, de su cuarto, de nada, y además de esto, él tenía cincuenta o más, porque, eh, eh, la hermana, eh, me, me contaba, eh, que había cincuenta policías que rodeaban la casa, vigilándolo, veinticuatro horas al día, y no solo, eran armados totalmente, todos los días, y hasta cuando la hermana iba a entrar, ella salía muy afectada, porque a la entrada y a la salida, eh, la, la, debían revisar totalmente, y además de esto, eh, el último día era increíble, porque ni siquiera la comida más le dejaban entrar, todas las veces decían que la comida pitaba, pitaba, sonaba, la pitaba, y ellos decían que había algo que debían analizarla, hasta la botellita de agua debían analizar, hasta que un día uno le dijo, también, más el agua es transparente, o sea, hay algo que no, es absurdo que tú debes analizar también esto, entonces, ello, era una cosa constante. Tremendo todo esto que nos estás contando, para la familia, ¿cómo ha sido esta situación? Para ti, para los dos hijos, para los hijos del primer matrimonio de Alex Saab, llegan por noticias, informaciones, por ejemplo, que los hijos mayores de Alex Saab, no pueden ni siquiera pasar el espacio aéreo de Estados Unidos, ¿cómo ha sido esta situación? Ahora, la cuestión de los hijos es increíble, porque esto fue antes de la detención de Alex, que lo sancionaron por la fac, ellos tenían apenas 18 años, apenas habían terminado high school, o sea, el liceo, entonces fue absurdo, porque, ¿qué culpa tienen ellos? Además, también el papá, ¿qué culpa tiene? O sea, yo, mi esposo es inocente, y también darle este dolor, fue más que todo darle un dolor a él, sancionándole los hijos, porque él sabe cuánto ellos saben, y todos saben cuánto Alex ame a sus hijos, o sea, a todos sus cinco hijos. La última vez que yo lo vi fue el 12 de junio, y fue también la última vez que vio sus dos hijas, pero más pequeñas, una tenía cinco meses, él no la vio más, ahora tiene un año, nueve meses, perdona. Tranquila. ¿Le enviabas fotografías con las cartas que le enviabas de las chiquiticas? Yo le envié una cuanta fotografía al comienzo, pero a él lo que más le afectaba eran sus hijos, no podía ni verla, y su hija de cuatro años, Mariam Ross, que igualita a él, me pregunta todos los días por el papá, todos. ¿Qué le dices, Camila? Ella tiene cuatro años, dice que quiere ir a ver a su papá, ahora que fuimos a Cuba, ella esperaba, porque yo estúpidamente le dije que íbamos a ver al papá, pero al final no lo negaron, y a la hija de Charlotte, que tiene un año y nueve meses, no sabe ni siquiera cómo es el papá, solo por foto, nunca pudo hablar con él, y hasta confunde el hijo, uno de los hijos de Alex como papá, porque se parece mucho a él, pero nosotros sufrimos mucho, para nosotros el tiempo se ha paralizado, se ha paralizado el 12 de junio, no hemos seguido adelante, no hemos seguido adelante, nosotros somos muy unidos, pero no hemos logrado estar tranquilos, hasta que él esté allá, nosotros no vamos a estar tranquilos, no vamos a poder descansar. Camila, además de él, y también lo que nos estabas contando de sus hijos, vemos también los medios de comunicación enfocados en tu vida, en buscar información, se han inventado historias, muy bien lo conocemos cómo actúa la media hegemónica, condenan por adelantado, etcétera, etcétera. ¿Estás preparada para asumir lo que esto significa, en esta lucha por la libertad de Alex? Yo estoy preparada porque quiero defender a mi esposo, nos han masagrado a nivel mediático, han inventado de cuantas cosas, y como dice mi esposo, dicen tantas veces una mentira que se vuelve, que la hacen que se vuelva realidad. Ese tema de la puz, ¿verdad? Entonces, esto siempre me quedó en la mente, que él siempre me ha dicho, y así es, con él han creado, han hecho esto, han repetido tantas veces una mentira, que al final han creado un monstruo, pero la gente ya está saliendo mucho apoyándonos, yo más bien me enfoco en ellos, sé que no estoy sola, me lo han demostrado, me lo demuestran constantemente, y no quiero escuchar la gente que habla mal, porque la verdad es que una gente que está enferma, una gente que todo el día piensa, escribe insulto, 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 yo sinceramente no me levanto en la mañana pensando en una persona X e insultándola todos los días, yo pienso en mí, en mi familia, y no quiero mal a nadie. Eso evidencia que hay una estrategia comunicacional en contra de ustedes. Camila, ¿sientes el acompañamiento de Venezuela, de los grupos de solidaridad que se van formando alrededor del mundo? Muchísimo, Venezuela es un país maravilloso, una gente maravillosa, y me siento muy acompañada por ellos, han sido muy solidales con nosotros, y me siento también muy cerca a Alex, estando aquí, muy cerca a él. ¿Vas a permanecer aquí? Sí, con mis hijas. ¿Te vas a quedar en Venezuela con tus hijas? Sí. Muy bien. Camila, todo esto además, revisándolo, te lo pregunto muy brevemente desde el punto de vista jurídico, Estados Unidos dice que hay más de siete causas en contra de Alex Saab, Alex Saab diplomático venezolano, empresario venezolano, acompañando al gobierno de Venezuela a buscar alimentos, a buscar medicamentos que están bloqueados evidentemente por ese bloqueo ilegal de Estados Unidos. ¿Cuál, en tus palabras, es el pecado de Alex Saab? Bueno, primero que todo, perdone, las acusaciones no son más ocho, pero quedó en una. Quedó en una que quedó en la conspiración por lavado. Esta es la única acusación falsa de Estados Unidos. Mi esposo no ha cometido ningún delito, ningún pecado. Él simplemente trató de ayudar a Venezuela, trató de ayudarlo con alimentos y medicina, en un momento en que Venezuela estaba totalmente, está totalmente bloqueada, porque a Venezuela la han sancionado, la están tratando de hundir. Y mi esposo la única cosa que ha hecho fue ayudar y tratar de salir adelante a este bloqueo, a todas estas sanciones, a este odio, a este odio que, como usted dijo, es una estrategia de Estados Unidos para hundir a Venezuela. Sí. Leíste una carta el pasado domingo. Sí. Según decías allí, había sido, que te lo lograron entregar antes de que Alex fuese extraditado ilegalmente a Estados Unidos. Allí hay, por ejemplo, una parte donde él dice que por nada, por más de todo lo que le hagan, él va a cambiar de parecer con respecto a lo que él estaba haciendo en Venezuela. En Venezuela, cuéntanos, cuando leíste esta carta, ¿cuál ha sido tu apreciación respecto a ello? Ahora, esta carta yo la recibí el día antes a su secuestro, a su segundo secuestro. La recibí porque nuestro abogado recibió una amenaza por los Estados Unidos diciendo que esto lo iban a extraditar. Y efectivamente esto han hecho. Entonces, la previsión de esto, porque había este mismo día, este sábado, y la policía había estado muy extraña con Katia, con la hermana de Alex. Le habían hasta brindado el desayuno, el almuerzo, le habían dejado estar más horas con Alex. Y fue muy raro. Por esto, después llegó la sospecha. Entonces, Alex se dejó lista una carta porque lo que él, en Estados Unidos, él no va a tener un juicio justo. Entonces, en previsión de esto, él dejó una carta, una declaración, diciendo que él se mantiene firme con sus ideales, con sus valores, con los valores que le han enseñado sus propios padres, que ahora ya no están, y él no va a cambiar. Él no va a cambiar porque él le tiene un amor grande a Venezuela, a su gobierno, y él no quiere cambiar idea. En la carta, él también dice que teme por su vida, que cualquier cosa puede pasar. Ya está en Estados Unidos, en medio de una justicia que actúe de acuerdo a lo que le diga un gobierno. ¿Qué hacer para protegerlo, Camila? Nosotros ahora estamos organizando con el equipo jurídico, ahora también en toda la cuestión que son visitas. En este momento, él está en cuarentena por diez días. Está en cuarentena, después de estos diez días, los abogados podrán verlo, podrán visitarlo una vez a la semana, y nosotros haremos lo posible para... Para poderlo ver. Para poderlo ver, y sobre todo para que él pueda salir de allá lo antes posible, porque es toda una injusticia, una persecución política. Su estado de salud, Camila, después de informaciones de su estado de salud que se ha ido deteriorando en este momento, ¿qué se sabe sobre su estado de salud? Bueno, su estado de salud se ha ido deteriorando mucho. ¿Y no se le permitió durante el tiempo de la detención legal, Esa también fue otra violación de sus derechos. Nunca se le fue permitido acceso al equipo médico. Nunca. Él necesitaba... Todos estos meses habíamos pedido un médico oncólogo para poderlo revisar, para hacerle su chequeo, para darle su medicamento. Nunca le fue permitido el acceso. Le encontraron en el examen de sangre también unos valores preocupantes, pero de todas maneras, no le han permitido su medicina, no le han permitido el acceso a los médicos. Yo... Nosotros estamos muy preocupados porque tampoco en Estados Unidos esto lo van a permitir. Porque, como lo han violado allá, lo van a violar también allá. Lo de la cuestión médica es una cuestión muy delicada porque esto es lo prioritario que ellos deberían hacer para que... Porque él no puede seguir así, sin atención médica. Es que es lo mínimo que se debe hacer porque estamos hablando de humanidad. De humanidad, sí. Es lo mínimo, es lo mínimo que debería suceder, pero evidentemente nada de esto ha pasado. Camila, ¿deseas enviar un mensaje al mundo después de esta situación tan difícil? En medio de esta situación tan difícil. Yo quiero enviar un mensaje a Alex. Quiero enviar un mensaje a Alex. Le quiero decir que tú no estás solos, tú no estás solo y te esperamos aquí en Venezuela, amor. Te esperamos aquí. Gracias, Camila. Gracias a usted. Gracias. Allí esta emotiva conversación que hemos sostenido con Camila Fabri de Saab, la esposa del diplomático Alex Saab, ha sido extraído de Cabo Verde, se encuentra desde hace ya unas 48 horas en Estados Unidos. Con todo el temor que existe por parte de sus abogados, por parte de su familia y por parte de millones de personas que se suman a esta exigencia de libertad en que evidentemente no hay un juicio justo como muy bien conocemos en Estados Unidos, porque lo que hay detrás de esto es todo un asunto de carácter político. Agradecemos a Camila por sus palabras por ese tiempo en Es Noticia para Telesur. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia.